Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My... Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo una casa portátil y ecológica, que últimamente además estamos viendo muchas de estas, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta nueva casa. Tiene un aspecto futurista en el diseño y también es sostenible. Se llama ECOCAPSULA, o en inglés ECOCAPSUL. La verdad es que tiene una forma como de nave espacial, pero por dentro es un hogar. Genera su propia energía, aprovecha la luz del sol, la fuerza del viento e incluso la de la lluvia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y que no se te olvide, compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas, porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!